Nicaragua Tan absurdas y burdas que no me duela respirar Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día en una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora en mediodía De hoy martes 10 de septiembre del año 2019 En esta edición informativa correspondiente a hoy día martes Les saluda Francisco Torres Tapia Gracias a quienes nos acompañan a través de nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 Iniciamos con las informaciones de este día Hoy martes 10 de septiembre Durante la 42 sesión del Consejo de Derechos Humanos De la Organización de las Naciones Unidas La alta comisionada de este organismo para los derechos humanos Michelle Bachelet Reveló un informe sobre la crisis político y social Que atraviesa Nicaragua Desde el pasado 18 de abril de 2018 Darío Noticias Es importante destacar, sin embargo Que el espacio cívico en Nicaragua se ha visto reducido de manera significativa hasta el día de hoy La libertad de presión ha sido restringida mediante acciones que van desde el cierre de medios de comunicación independientes Y la retención de sus bienes y equipos Hasta el encarcelamiento de periodistas nacionales durante meses Asimismo se han registrado arrestos arbitrarios por el simple hecho de ondear una bandera nicaragüense O de cantar el himno nacional en espacios públicos Se ha impedido el ejercicio del derecho de reunión pacífica Desde septiembre del 2018 La policía empezaba a exigir permisos para realizar concentraciones públicas Y ha denegado la autorización a personas y organizaciones Que pretendían manifestar públicamente su desacuerdo con la postura del gobierno Aquellos que intentaron llevar a cabo protestas pacíficas a pesar de la prohibición Fueron arrestados y en la mayoría de los casos liberados dentro de las 48 horas posteriores a su arresto La libertad de asociación ha sufrido igualmente un deterioro durante este periodo de crisis Nueva organización en la sociedad civil incluidos destacados en organismos de derechos humanos Fueron privadas de su personalidad jurídica al haber sido acusadas de haber apoyado Acciones terroristas durante las protestas del 2018 Al día de hoy ninguna de estas organizaciones ha recuperado su personalidad jurídica Ni se le han devuelto sus bienes y equipos Asimismo los defensores y defensores de derechos humanos Los líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes Que adoptaron posturas críticas hacia el gobierno No han dejado de ser acosados, estigmatizados y amenazados por la policía O por elementos progubernamentales Señor presidente, la respuesta institucional a las violaciones de derechos humanos mencionadas Ha sido insuficiente Me preocupa la información recibida sobre la falta de independencia del órgano judicial Y del Ministerio Público en estos 17 meses En el informe se detallan patrones de violación a las garantías del debido proceso De quienes fueron investigados, procesados y sentenciados Por hechos ocurridos en el contexto de las protestas Con la excepción de un solo individuo beneficiado por la reciente amnistía Mi oficina no tiene conocimiento de ninguna otra investigación Procesamiento o condena contra los miembros de las fuerzas de seguridad O elementos armados progubernamentales Hasta este momento el sistema de justicia en Nicaragua No ha garantizado la rendición de cuentas por graves violación a los derechos humanos Darío Noticias Gracias por continuar informándose a esta hora con nosotros Siempre sobre el mismo tema Durante la sesión número 42 del Consejo de Derechos Humanos De la Organización de las Naciones Unidas La periodista nicaragüense Lucía Pineda O'Wau Interceptó a los representantes de Nicaragua Ante esta sesión para consultarles Por qué el Estado nicaragüense no acepta las violaciones A los derechos humanos cometidas desde el año pasado Y además cuándo entregarán los equipos confiscados a los medios de comunicación confidencial Y 100% noticias Este fue el actuar de los representantes nicaragüenses Darío Noticias Embajador, ¿por qué Nicaragua se niega todavía a aceptar la represión? Disculpe, tengo que ir adelante ¿Cuándo van a devolver 100% noticias y confidencial, embajador? ¿Cuándo van a devolver 100% noticias y confidencial? Muchas gracias, tengo que ir adelante Disculpa, partió de la iniciativa Gracias ¿Cuándo van a devolver 100% noticias y confidencial? Don Baldrach, buenos días Ay, perdón, buenos días ¿Cuándo van a devolver 100% noticias y confidencial? Don Baldrach ¿Por qué el Estado de Nicaragua se niega a aceptar Que está violando los derechos humanos? Don Baldrach ¿Cuándo van a devolver 100% noticias y confidencial? ¿Cuándo van a devolver 100% noticias y confidencial, don Baldrach? ¿Por qué el Estado todavía se niega a aceptar que hay represión? ¿Violación de derechos humanos? ¿Cuándo van a dejar entrar a las CIDH y la ONU de derechos humanos? Don Baldrach A Nicaragua Darío Noticias Por seguir informándose con nosotros a esta hora del mediodía De hoy martes 10 de septiembre Ayer en el programa Camilo de CNN El director de Radio Darío fue entrevistado Y de esta forma calificó a los grupos paramilitares o turbas sandinistas Que asedian a la población nicaragüense Darío Noticias Porque constantemente se habla de paramilitares, de turbas, orteguistas Pero estos elementos, ¿cómo se pueden clasificar? Como lumpen proletarios, como desclasados Que por un dinero esta vez son 500 pesos No sé cuánto es eso, en dólares, debe ser, qué sé yo, 10 dólares Se venden al mejor postor ¿Cuál es el compromiso ideológico de estos sujetos? Estos son marxistas, trotskistas, mahoitas ¿Quiénes son esta gente? ¿Son analfabetos? ¿Quiénes son? ¿Drogadictos? ¿Quiénes son? Mira, son delincuentes y asesinos El dinero es secundario Imaginate vos que le des licencia a asesinos y delincuentes Para atacar y matar Y eso es básicamente lo que estás haciendo Estás enfrente de personas que tienen patrones psicológicos Psicópatas y que matan a personas Gozan básicamente con atacar y destruir a personas A ciudadanos, a periodistas Es decir, sí pues, el dinero Pero yo diría, Camilo Que lo más importante aquí Es que el Frente está construyendo Un grupo de paramilitares Que van a seguir actuando en este proceso Y lo vas a ver más adelante Si acaso aquí hay elecciones que yo los dudo Que yo tengo mis dudas serias En cuanto a lo que vamos a vivir Y lo vas a ver actuar Porque este es el arma en que el Frente Sandinista Ataca, asedia, genera miedo y temor a la población Te cuento un detalle La gente en el barrio En el lugar donde está la Radio Darío Abrió apenas su puerta Y por las ventanas saludaban Estaban aterrorizados De que yo llegara Y que probablemente Los paramilitares Y los antimotines Hicieran sus acciones De ataque a medios de comunicación Y paramilitares Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros Recuerden que este y otros contenidos informativos Usted puede encontrarlos a través de nuestro sitio web En www.radiodarío8913.com El día de ayer, el lunes Un foro de periodistas y comunicadores independientes Emitieron un cuarto pronunciamiento En lo que va de la crisis que atraviesa Nicaragua Para exigir al gobierno de Daniel Ortega Que respete los derechos constitucionales de los nicaragüenses Darío Noticias La restitución de las libertades públicas es necesaria Para realizar elecciones libres y transparentes Que garanticen el cumplimiento de las demandas de justicia Paz y democracia Que tanto anhela la población nicaragüense Por ello, demandamos la suspensión del estado de sección de facto Los periodistas independientes Repudiamos el asesinato de 328 personas Por parte del régimen Ortega Murillo Según datos de la CIDH Demandamos al gobierno de Nicaragua Que garantice las condiciones necesarias Para un retorno seguro De periodistas y comunicadores Que se vieron obligados a exiliarse Consideramos repudiable los hechos ocurridos El pasado 7 de septiembre Contra Radio Darío Su director y su equipo periodístico Pintas en las paredes Difusión de mensajes de odio Y amenazas de muerte Sumados al ataque que se dio Cuando salían hacia Managua Miembros de la Alianza Cívica Y Jaime Arellano Lo que pareciera implicar La intención de una condena Al destierro de hecho Aníbal Toruño Tiene el derecho humano De regresar a vivir a su hogar Y Radio Darío Tiene el derecho a operar Como con toda la normalidad posible Exigimos Que se respete La integridad física De Aníbal Toruño De todo el personal De Radio Darío Y de sus instalaciones Darío Noticias El próximo 16 y 17 de septiembre Serán días de azueto Con goce de salario En compensación De los días feriados 14 y 15 de este mes Esto de acuerdo a un comunicado Emitido a través del Ministerio del Trabajo Esta medida De acuerdo al Procurador Laboral José Antonio López Es legal Es ilegal En el siguiente reporte Explica por qué Darío Noticias Dice el Código del Trabajo Que todo trabajador Tiene derecho A su séptimo Después de trabajar Seis días continuos Yo pregunto El Estado Trabaja Los seis días A la semana Las 48 horas Que el Código del Trabajo Te dice Dos más dos es cuatro Y dos por dos es cuatro Cinco por ocho Cuarenta Seis por ocho Cuarenta y ocho Entonces No puede la señora Ministro Venir a compensar Lunes y martes Con dos días Que están fuera del marco De la legalidad Si efectivamente El Código del Trabajo Te lo dice En el artículo 68 Si algún día Feriado Nacional Concede con el séptimo Será compensado Al trabajador Que labore Y se le Tendrá que dar Como extraordinario Si el Código del Trabajo Está más que claro Diciéndole Que si un día O un séptimo Coincide con un feriado Se tendrá que compensarlo ¿Qué tiene que hacer La empresa privada? Cumplir con esta disposición Porque efectivamente Los trabajadores De la empresa privada Trabajan Hasta los días Sábados Lo que debió haber hecho La señora Ministro Haber hecho Esa diferenciación Y no chocar Con una disposición Que está por imperio De ley Poner 14 y 15 Perdón Poner estos dos días Martes y miércoles Lunes y martes Perdón Darlos a suelto Está fuera del marco De la ley Lo que si real Y legalmente Ella puede Y en sus facultades Está Es de dar Únicamente El día lunes Así es que Un llamado A la empresa privada Empresa privada Así es que Comuníquenle A sus trabajadores Que deben de Presentarse A laborar El día martes Además Que Si llegan Inspecciones Del Ministerio Del Trabajo Ustedes tienen Despachos legales De renombre Y muy buenos Abogados Y para eso Les pagan Así es que Entonces Nadie puede Hacer lo que La ley No permite Darío Noticias Por último Por último en Noticias El presidente De Estados Unidos Donald Trump Informó que solicitó La renuncia Del asesor De seguridad Nacional John Bolton A continuación Este reporte Darío Noticias En dos En dos tweets El presidente De Estados Unidos Donald Trump Informó este martes Que le pidió A John Bolton Asesor de seguridad Nacional de Estados Unidos Que renuncie Anoche Informé a John Bolton Que sus servicios Ya no son necesarios En la Casa Blanca No estaba de acuerdo Con muchas De sus sugerencias Al igual que otros En la administración Y por lo tanto Escribió Trump En el primero De los tweets Le pedí a John Su renuncia Que me la dieron Esta mañana Le agradezco mucho A John Por su servicio La próxima semana Nombraré A un nuevo Asesor de seguridad Nacional Continuó el presidente En un segundo tweet Los tweets De Trump Llegan solo una hora Después de que La Casa Blanca Informara que Bolton Haría una sesión Informativa Junto con el secretario De Estado May Pompeo En la sala De reuniones De la Casa Blanca Más tarde Este martes La destitución De Bolton Se produjo Después de que Cada vez Se enfrentaba Más con Pompeo Y otros funcionarios De la administración Y se oponía Internamente A varios De los movimientos De política exterior Del presidente Inicialmente Bolton fue contratado Debido a su posición Dura sobre Irán Apoyando la salida De Trump Del acuerdo nuclear Con este país Pero pronto Comenzó a chocar Con la visión Del presidente Para la diplomacia En Corea del Norte Y más recientemente En Afganistán Tras los tuits Del presidente Bolton Tuiteó Que se había ofrecido A renunciar Anoche Y el presidente Trump dijo Hablemos de esto Mañana En declaraciones Muy breves A periodistas Fuera de su oficina La secretaría De prensa De Stephanie Griezmann Dijo que El tuit Lo decía Todo No le gustaban Muchas De sus políticas Que no estaban De acuerdo Darío Noticias De esta forma Llegamos al final De esta edición Informativa Agradecemos a cada Uno de ustedes Por la sintonía Durante estos minutos Información Será hasta entonces La información Más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información Veraz y Objetiva De Nicaragua Para el mundo Una producción De Radio Darío Calidad Que se escucha